Fórum, el valor del conocimiento. Ana María, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de nuestro país en el concepto 455 de septiembre del presente año se ha manifestado al respecto de este importante asunto. En la actualidad, bajo el decreto 2649 y la demás reglamentación que hay vigente sobre la materia, no hay un tratamiento claro para las erogaciones que tienen que ver con exploración y prefactibilidad de explotación de recursos minerales. Por tanto, el Consejo Técnico y la norma misma ofrecen dos tratamientos alternativos. Uno es llevar estas erogaciones o desembolsos directamente al gasto y el otro tratamiento es llevarlo como un activo que se amortizará o se depreciará durante el tiempo en que se haga la explotación de recursos minerales. En NIF, este tema está completamente claro y IFRS 6 establece cuál debe ser el tratamiento de estas erogaciones donde se permite la capitalización de estos costos de exploración en un activo intangible para hacer una posterior amortización del mismo en la explotación de los recursos minerales que se identifiquen en la exploración. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por el análisis. Recuerde que si usted quiere vivir informado pero sobre todo actualizado, es importante que usted ingrese todos los días a nuestra biblioteca www.forum.com.co. Hasta pronto.